tenemos ahí haciendo las señales está listo dice todo lo que le mira el pelo hay que bajar un poco más esa cámara nos vamos al game 1 un saludo a la mara a los viewers que están aquí viendo el stream hoy saludo para mesías para nuestro doctor ginecólogo mario orgullo de la comunidad vuelta al siempre pendiente de los streams saludos estamos aquí game one mario versus roy esto es best of five este solo es el primer game muchachos best of five para que se le haya olvidado que lo sepa logra quitar el jump no capitaliza ahí creo que un fe lo hubiera puesto complicadito pero igual lo pone off stage lograr a tomar leche diosoto buen backer se invierte en los papeles vamos a ver uy uy fue porque estaba muy en la orilla pero el ya bloque estuvo bien bien hecho quiso leerle buena tío soto evita el castigo está buscando el gear napki vamos a ver un buen nerf por parte de napki lo pone a usted y vamos a ver tío soto gasta el leer dodge y con ese feo es suficiente vamos a ver buena por parte de napki haciendo una buena conversión pero tío soto cierra con un up smash un up smash y a ver pudo haber esperado en el stage pero la jugó bien soto un jump ahí hubiera sido gran error ustedes un backer excelente soto jugando desde atrás ahorita tenía que buscar un poco de paciencia para hacer bien ese copac ahí van los strings up air up air up air up air no quiso asegurar el daño eftil a eftil up air está soto un poco de problemas para regresar al stage backer por parte de napki está bajo una hold stop soto vamos a ver napki buscando una conversión off stage mejor soto ahí vamos a ver van a streamear todo top 8 mira solo el primer round de losers no lo vamos a streamear ella se está jugando off stream luego de ahí todo battle así el que dicen que ahora solo amateurs que le gusta jugar como así yo lo paso el mensaje un estilo parecía que iba a matar pero no lo que parezca sino lo que sucede se paran aquí lo vemos rascándose su cabeza soto bájate un poquito la cámara doc ya podemos ver mejor a soto pensando su estrategia soto el ranqueado mensual ya sabemos cómo funciona esto los que van sumando puntos son los que van clasificando al summit así que y esto comienza desde ahorita cuando va a ser el summit no sabemos ahí les vamos a decir cuando en la medida vayamos corriendo caminando para ahí les vamos a avisar lo que tienen que hacer es ir sumando puntos vamos a ver vemos un cambio de jugador de tío soto quiere probar la verdad un second game siempre es bueno para cambiar y probar un second game un third game siempre es bueno buena ejecución por parte de tío soto cuántos ranqueados son dije rasi mira yo no te podría decir oficialmente porque no es como que ya tenemos un cronograma pero si te recordas normalmente son como seis ranqueados y luego de eso se toman las posiciones las mejores cuatro posiciones de cada jugador verdad así te da chance a faltar al menos a un ranqueado o dos porque sabemos de que todo el mundo tiene algo que hacer tal vez un día de ranqueado entonces si normalmente eso hacemos paso como seis ranqueados y se toman las mejores cuatro posiciones de cada jugador todo lo si todo va a ser best of five vemos como soto logra llevarse a la primera stock la verdad que este incine de soto ha ha hecho bastante daño este torneo hoy y inclusive el mario porque por ejemplo con mario le ganó a sean con el incine le ganó a él entonces la verdad que soto anda bien sólido y eso que es verdad se está enfocando en dos juegos ahorita el muchacho va que era grab que no logra convertir tenemos 12 viewers un saludo a todo mundo que entró ahí saluden en el chat para poderle dar el chabra ahí está la verdad que ya sólo quedan ocho muchachos ahí está la verdad que ya en el chat por si pues quieren ver cómo va la cosa por si no sabían el top 8 verdad en winners tenemos a soto napki que está jugando ahorita está bigfred contra yuca o sea yo estamos darkster contra doble cooks upstream jugando ya y el contrafito upstream jugando ya también verdad entonces esos son los ocho jugadores que están en top 8 vamos a ver cómo va la cosa vamos a ver soto la verdad está jugándola muy bien lleva un buen lead con ese bueno la verdad que con ese 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 rage que tenía o se venía hacía un revenge y con eso ya sacaba bastante daño verdad pero el comentario me imagino yo napki ya igualando con ese string de de aeros verdad la situación un saludo para algo que ya casi bueno este hombre creo que ya está sólo a un turno ya de ser social así que un saludo para poderoso algo excelente por parte de tío soto logra convertir ese side b lee el rol y lo dio todo verdad ese como les digo va poderoso ese ese soto ese cine va poderoso seguimos con algo que está a punto ya de ser social este hombre felicidades otro de los médicos de la comunidad hombre joven joven guay duran guapito hay una muchacha en el streaming anda buscando un buen partido ahí tenemos algo algo escribí algo más ahí te quiero mucho yuca yo también te quiero mucho mi dog quiero viste qué pedo cuando te vuelves a caer a la smash house ese día no se vienen de allá va yo pensé que iban a caer ahorita yo pensé que iban a caer de un saludo a los que cumplen 30 de esa gracias viste él 30 por ciento de la comunidad de los que lo agradece viste dice así que sí sí ya respondemos la pregunta así que ok nos vamos aquí a smoke smoke bar o buena rola la que pusieron aquí no me la pusieron ya estaba pero vamos qué pedo grita de mono ahí de la nada le pegan un es más de los que duele no logra es bien difícil es bien difícil castigar es obvio como que tiene armor yo no sé qué onda toma la primera vida nappy vemos ese estro no es suficiente para cerrar esa stock no es suficiente pero no está tomando mucho daño tampoco al menos hasta este momento verdad siempre uno hablando de más ahí estaba era dash attack no castiga apropiadamente pero como que me escuchó y esta vez se la tira papi porque se fue con todas arrodillas tenemos el primer reporte ya desde losers 3-0 ha ganado es verdad a fito estamos esperando a ver qué se viene después para ir colocando va eh le agarró en el jump no sé si será suficiente a veces pienso que sería buena opción ahí hacer como un como hacer un counter estoy aquí susurrando para que no me escuchen y que digan que estoy dando coaching pero igual va con interrumpir eso es bastante eso es que es difícil de mirar a castigar ese ese opi o sea vamos a ver down tilt 181 así que si no lo mata siempre va a estar en problemas aquí quiso leerle el rol ahí estaba podría ser el comienzo de algo para soto buen fear lo que les digo uy se tiró con todo back throw uy ahí hubiera estado terrible la situación off throw con lo que logra cerrar ya 200 ya era demasiado ustedes dice sos uno de esos vos sos uno de ellos sabe dice si sabe sabe del club es del club ya anda 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 en shorts cargo anda en shorts cargo usa la llave guindadas ya vi que si es totalmente la camisita por dentro o sea ya es parte del club no me haga coca saca vamos a ver lo buscó y realmente él sabía que tenía esa stock para tirar afuera excelente por parte de napki soto se rasca el ojo piensa este imagen como me hizo la última pasada que la barbaridad pero no será todo verdad todavía tiene un game para remediar está pensándolo nada que se rasca la cabeza dice que baneo soto dice ojalá no me van en la que estoy pensando la cosa va bien muchachos no 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 Estamos aquí poniendo resultados con The King Creo que la pusiste a E de esa Disculpen ahí, estábamos en la cuestión de... Regresamos acá... Está soca la cosa en Losers Nuestro primer eliminado fue Fito, la verdad la jugó bien Fito y eso que vino tarde Doggy Ey, vemos como Soto cambió, va por cierto O sea, cambió a Mario ¿Ya había usado a Mario el primer game? Creo que sí Sí, sí, sí Hubo algo que le gustó y ahí está pues, el Mario nuevamente A veces es bueno cambiar la mentalidad a tu oponente Buena ¡Uy! Vamos a ver, anda buscando Nacky Guitares a Stock Uy No quiso castigar con Backer Pudo a ver si la verdad ese OPER Yo pensé que iba a matar usted Dice Zap casi 29 Papi, pero ya está, ya está en la metamorfosis Ahorita Si fueras una mariposa, ahorita ya está en el capullo Ya para salir a los 30 en tu cumpleaños Así que... Andemos con casaca muchachos Ya solo te falta el teléfono En la faja más Buena conversión por parte de Soto La verdad Soto está jugando muy bien ahorita Está sacando el daño apropiado Siempre que apoyo Sucede esto Así que ya no voy a decir nada No logra pokear ese shield No sé si es que Nacky lo movió perfectamente Pero no logra pokear ese shield Lo agarra ¡Uy! Lo pone off stage con ese ¡Uy! Un poco risky Entrar con ese Nair la verdad Pero... No hubo castigo Pudo haber cerrado ahí Soto Buscó con ese off smash Pero... No fue suficiente Vamos a ver Estaba buscándole leer ese roll La verdad yo hubiera roleado ustedes Ahí yo hubiera roleado Pero Nacky Un poquito más... Más paciente me imagino yo Ahí si lo logra verdad Porque no fue Reed Sino que fue reacción Vieron la que buscaba hacer verdad Este es mañoso este Buenos strings ¡Buenos strings! ¡Buenos strings! Bien Soto como anda Me gusta Dash attack Upper ¡Uy! ¡Uy! La buscó No les fue posible La realidad parece que nos vamos a ir a un game 5 Un buen backer Por sobre la... ¡Uy! No logra Pegar ese down tilt El otro en gaer Ahorita en Losers Me acaban de reportar P1 El otro en caer Fue WQ que acaba de morir Derrotado por Darkster Así que vamos a ver como va la cosa Se va a alargar un poco más la cosa en stream Porque pareciera que nos vamos a ir a un Game 5 Pero esto no se acaba hasta que se acaba más Como un jugador como Napki y Roy Una comba explosiva Quiso leer Muy buena por parte del tío Uy, no logra castigar Nair Ya sabe que si logra pegar eso termina Pero se está anticipando demasiado el tío con eso Ya lo está esperando Vamos a ver Napki Lo pone offstage Busca las plataformas Napki no quiere estar en el suelo Porque sabe que ese Ese offmatch está peligroso Busca Busca pokear ese escudo No pokea nada Hoy sí ya está Ya ahorita está peligrosita la cosa La verdad que hoy sí es juego de cualquiera Logra poner offstage con ese Nair Será Será Vamos a ver Están desventajas Soto en la orilla Busca castigar con ese offmatch La verdad ese offmatch Ha estado saliendo bastante Lo agarra Backthrow Lo pone offstage Entra con Con side B Vamos a ver Sotito Si logra cerrar Napki Cuidándose bastante Napki Pero Logra conectar el offmatch Logra conectar el offmatch Muy fea ese grab Napki Y Soto Demostrando De verdad Que no iba a dejar ir ese game Luego de llevar la ventaja Toda la La match Darker ansioso aquí Preguntando Cuando me toca Ya me toca jugar Ya me toca jugar Bueno Dice Macaco El último rankeado Si El último 2 a 2 Estamos en el último rankeado El 2023 Otra vez El último rankeado Preguntando Los bans Preguntando Las reglas Napki Tiene dos bans Y DSR Recordando Ahí a los jugadores El último game Se cierra De esta forma Roy Mario En Small Battlefield En Isla Smashout Todavía es navidad Si Por eso que El último rankeado El 2023 No hemos terminado Vamos a ver Vamos a ver Como va la cosa La verdad Que ya Ahorita El set Es de cualquiera Strings De up air Buena Uy Bien Soto Near Uy Quiso castigar Con ese Smash El juego El juego no tiene sonido Dicen Nombe Ey No tiene sonido El juego Porki No tiene sonido El juego Dicen aquí Que traemos a porki Nuestro técnico Si tiene Y se pasan así No al parecer Si tiene Solo que bajito Subirle un poquito Papi Si se escucha Subirle un poco A ver Es tanto Es el tema De tanto Bueno Al parecer Si se escucha Al parecer Está demasiado Bajo Dicen No ve Subarle un poquito Al juego Como podríamos Hacer Bueno Aquí ya tenemos Al hombre Tenemos al hombre Aquí Está abajo Dicen Ay me disculpan Oyeron ¿Qué tal Se escucha ahí? ¿Qué tal se escucha? Vamos a ver ¿Qué tal se escucha acá? ¿Qué tal se escucha? Estamos tratando Ustedes Dicen Ahora ¿Qué tal? Ahí se escuchó Dicen Bueno Opinen ahí Dicen Estamos haciendo Estamos mejorando Muy fuerte Ahora Y ahora ¿Qué tal ahora? Ustedes ¿Qué tal ahora? Probando Probando Perfecto Dale Muchas gracias Ahí por el feedback Gracias Gracias Jake Mac Jeep Y no sé qué Pedro Bueno Dicen que es Dante Pero Igual Gracias G Mac Kipi Y Sneak La verdad Muchas gracias Por el feedback Volvemos a la match Uy no habíamos visto Que Soto está Está sufriendo un poco Ya Soto en este último game Que triste Pero De igual forma Lo vamos a tener En Losers No fue todo No es todo Todavía Soto Tiene Bastante que dar ¿Verdad? Y Soto No es todo Tiene una 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 Kipi